Esto es... Definitivamente otro nivel Destination Display Ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora Después que te lloraba Ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada Después de todo el dolor Que causaste en mi corazón? Yo quise hasta morir después de tu partida Ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Después que te lloraba Ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día que te fuiste Conocí el infierno El frío, la soledad El miedo a volver a amar Es que sin ti Es que sin ti Cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento Por arrancarte de mí Y ahora Ahora dices que me amas Ahora que no quedas Ahora que no quedas nada Te mueres de amor por mí Y ahora Después que te lloraba Ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Sabrás lo que me hiciste vivir DJ Alberto el Elegido DJ Alberto el Elegido Me expresa ser el amor Cuerpo y alma Tendidos en canción Me dijo adiós Me dijo adiós Me voy Tengo que partir En su rostro el triste dio Y en su mejilla Una lágrima Corrió Cuando me dijo amor Me voy Tengo que partir Adiós Adiós Me voy Lejos De ti Adiós Espero que estés bien Y por siempre Yo te amaré Desde el cielo Te acaleciré Adiós 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 Te veías Tan Pero tan feliz Te veías Muy contenta Mi amor Y quiero que te lleves Esa felicidad En tu mente Cada vez que el viento Roce tu piel Roce tu piel Ese seré yo que con mis manos Estará acariciando tu rostro Haciéndote sonreír Cada día más Quiero que me recuerdes Como aquel hombre Que te ama Y siempre Te amará Porque eres Porque eres Y seguirás siendo Mi amor eterno Adiós Me voy De ti A tu lado siempre estaré Adiós Me voy De ti Tu camino alumbraré Adiós Me voy De ti Tu sonrisa Me llevaré En los tormentos Y en los días difíciles De la mano Te llevaré Y me voy feliz Porque viví contigo Todas esas cosas lindas Que uno le puede pedir a la vida Porque eres Hoy, mañana y siempre Mi amor eterno Dani y Daniel De Venezuela A Tacantón Adiós Me voy Lejos De ti Adiós Espero Que estés Bien Y por siempre Yo te amaré Desde el cielo Te bendeciré Destination Display Destination Display Definitivamente Superior Un vacío con tu forma Dentro de mi alma Y con estas tres canciones Más las que están por venir Resignarme a ser testigo De tu vida A la distancia Y guardarme la certeza Que te puedo hacer feliz Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Una lista interminable De oraciones inconclusas De oraciones inconclusas Y un deseo incontrolable De arrancarte de un tiro Es injusto que tu cargues Siempre con toda la culpa Yo también tuve mi parte Pero el verso lo hago yo Poco y tanto me quedo Poco y tanto me quedo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Fue un placer equivocarme Sin dudar Lo intentaría otra vez Gustavo Gerardo Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor Más de un beso pendiente Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Una ida sin vuelta Me quedo el corazón Sin ninguna respuesta Me quedo el sin sabor De entregarme y nunca recibirte Lo que me quedo de tu amor Hoy me quema y me duele Me quedo el sin sabor 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 De entregarme y nunca recibirte Me quedo de tu amor Un ramo de imágenes Un ramo de imágenes Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo Caminan las hadas de aquí para allá Tú y yo Un nido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Llegando en silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos un verso Sin comas Sin reglas Sin tiempos Mis acentos Dejamos la noche Dejamos la noche crecer Comienzan los besos A hacer un intento La luna es más grande Que ayer Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Naciste por volar Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Desliza tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo El nido de un águila Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Comienzan los besos Hacer un intento Te miro en un rayo de luz A cada momento Dejamos la noche a crecer Comienzan los besos Hacer un intento Un nido de pájaros Tú y yo Llegando en silencio Menudo 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 Tú y yo Tú y yo Tú y yo Rafael Tú y yo 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 La flor y la fábula Tú y yo Jugamos un beso Tú y yo Comienzan los besos Hacer un intento Tú y yo Controlando la música para ti Destination Display Hoy quieres estar conmigo Por lo rico que te amo Yo sé que tú no lo quieres Y que nunca te habías enamorado Y que nunca te habías enamorado Y que nunca te habías enamorado Ni quieres estar con él Solo piensas hoy en mí Porque tú no le amas a él Ya sé que tú le temes a él Ya sé que tú no le amas muy bien Nunca te dio su amor Nunca te valoró Que tú querías solo cariño Que tú querías solo amor Ya sé que tú le temes a él Ya sé que tú no le amas mujer Nunca te comprendió Nunca te dio su amor Que tú querías solo cariño Que tú querías solo cariño Y ahora el hombre de tu vida Ese, ese seré yo Ya sé que tú no le amas muy bien Y ahora me toca darte mi vida Y mi corazón Ya sé que tú le temes a él Ya sé que tú no le amas muy bien Ese patán en tu vida Nena, no Lo que ha sabido Ya sé que tú Te temes a él Ya sé que tú no le amas muy bien Yo soy tu papi Y quien te quiere Y te regala todo su querer Simplemente El de siempre Tu todo Te estás entrando a otro nivel Más avanzado Cambiando a un estilo Totalmente diferente DJ Alberto El elegido Con la mejor selección de música Para todos los que me escuchan Ya sé que tú Te temes a él Ya sé que tú No le amas muy bien Ahora Que no venga llorando Y que acepte Que tuvo que perder Ya sé que tú Te temes a él Ya sé que tú No le amas muy bien Nunca te dio su amor Nunca te valoró Y tú lo sabías muy bien Y que se entere Que el que la ama Soy yo Yo Tú sabes que él no te ama Porque soy tu hombre mujer Ese que te quiere El día En la mañana Te arroba Y te entrega Quiero Hoy algo está pasando en mi vida Y no lo puedo evitar Cuando yo veo su cara de niña Tan angelical Se me ha robado el pensamiento De hasta un poco de mi cuerpo No puedo negar Aunque quiero Que la deseo Es que no puedo Es que alguien se ha robado un poco De tus besos Ya que fue por extrañarte Que la tengo Fue culpable tu partida Yo te quiero Y ahora cuando me encuentro solo Me pongo a pensar Momentos que pasábamos juntos Me hacen llorar Te me ha robado el pensamiento Y hasta un poco de mi cuerpo No puedo negar Aunque quiero Que la deseo Es que no puedo Es que alguien se ha robado un poco De tus besos Ya que fue por extrañarte Que la tengo Fue culpable tu partida Yo te quiero Es que no puedo No puedo, no Es que alguien se ha robado un poco De tus besos De mi cuerpo Por más que intento No puedo Y no puedo Es que no puedo Adorarte Por lo que has hecho a mi vida Mi castigo es extrañarte Y es que no puedo No puedo, no Es que alguien se ha robado un poco De tus besos De mi cuerpo Por más que quiero Ayúdame Dios mío Por favor Acabar con esta agonía Para así poder estar Con la mujer que quería Esto es De vuelta Y es que no puedo No puedo, no Es que alguien se ha robado un poco De tus besos No te importa No te importa el fin de nuestro amor No te siento mía Es triste no confiar en tu amor No te siento mía Sin ti hoy yo quiero vivir Tu desamor No te siento mía Ven, llévate tus besos Ven, que sé que te espera por allí No te siento mía Que falso fue tu amor Hoy me alejo de tu amor Me dejó esta rutina Hasta aquí llegó mi amor Me dejó esta agonía No creo en tus caricias Solo siento mía Y aun te jures que lo son Quiero sacar Este capítulo en mi vida No te siento mía Que triste no confiar en tu amor No te siento mía Sin ti hoy yo quiero vivir Tu desamor No te siento mía Ven, llévate tus besos Ven, que sé que te espera por allí No te siento mía Que falso fue tu amor DJ Alberto el Elegido DJ Alberto el Elegido Mía, mía, mía Mía, mía No te siento mía Y ahora que no te entendo Cada noche es más fría Mía, mía, mía Mía, mía No te siento mía Ni tus caricias Ni tus besos Ni tu cuerpo Ya no te siento mía Luisito El gemelo De la paz Ataca Mía, 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 mía No te siento mía Que falso fue tu amor Engañaste mi corazón Pero algún día olvidaré Mía, mía, mía Mía, mía No te siento mía No quiero más rutinas No más te quiero sin amor Destination Display Destination Display 100% talento a toda prueba Tengo ganas de empezar de nuevo Pero el tiempo es corto Siento que dudas de mi amor Sabiendo que lo he dado todo Si te reprochas mi pasado Y no lo aceptas Así no se quiere No quisiera devolver el tiempo Aprende a quererme Quiereme 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 Yo te acepto como seas Pero solo Quiereme Amame Con el tiempo aprenderás A valorarme Si no te detienes Dime amor Que pretendes al decirme Que no encuentras solución No podrás Arrancarme de tu vida En un instante Por tu indecisión Quiereme Quiereme Yo te acepto como seas Pero solo Quiereme Amame Con el tiempo aprenderás A valorarme Si no te detienes Dime amor Que pretendes al decirme Que no encuentras solución No podrás Arrancarme de tu vida En un instante Por tu indecisión Soy el DJ Que te coloca La verdadera música nueva DJ Alberto El elegido Porque soy Un nuevo estilo musical Yo te acepto amor Tan solo Quiereme Quiereme Amame Bésame Acéptame como soy Sin pensar en mi pasado Yo te acepto amor Tan solo Quiereme No podrás Arrancarme de ti Dime que tienes amor No me apartes De tu vida Y de tu mente Yo te acepto amor Tan solo Quiereme Así no se quiere Yo quisiera Devolver el tiempo Para que aprendas A quererme Lelele 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 Lele Y entrégate Sin condición Yo te acepto amor Tan solo Quiereme Quiereme Que el tiempo Se agota Y el amor Se muere Te pido Amame Yo te acepto amor Tan solo Quiereme Tengo ganas De empezar De nuevo Dame tu mano Que olvidemos Que olvidemos De nuevo Te quiero confesar Que estoy asustado Será tu orquesta vez Si estoy enamorado Y no quiero perder Lo que he movido En la fibra que está muy dentro de ti Ya no pienses más Lo que te han contado Alguna explicación Dará resultado Esta vez Si tengo motivos Para luchar Por nuestra relación Y me da miedo Perderme Tu cariño Que poco tiempo Se acabe Nuestro amor Y que por nada Mi amor Ya no te duela Que por rumores Tenga que decirte adiós Es imposible Que puedas separarnos Yo aquí te amo Con todo el corazón Y yo mi vida Que te he entregado todo Te pido creas Sin dudas En nuestro amor Me da miedo Perderme Tu cariño Que se acabe el amor Me confieso Que estoy asustado Porque enamorado De ti yo estoy Me da miedo Perderme Tu cariño Y no quiero perderte Que se acabe el amor Y que no existan barreras Ni existan dudas Entre tú y yo A tu lado Yo he encontrado Todo lo que es el amor Y por eso no quiero Y por eso no quiero Que se acabe el amor Este amor puro y sincero Que llevo dentro de mi corazón Que también quiero Perderme Tu cariño Solo tú Que se acabe el amor Por rumores no quiero perderte Y no tengamos que decir odio Que tal Yo apoyo a mi talento nacional Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Y te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Por recordar Cosas inútiles Y te afectecer y odiar Caminas solo como luz Siempre alerta sin poder llorar Y el futuro es como un tren que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un tempano de hielo en el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Yo lo sé Echaste menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo Destination Display Congelando tus sentidos Con más piezas nuevas Cuando se acaba el amor La casa se te cae en sí Buscas culpable y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ella está Con otro ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el nudo Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le dan Migajas de calor Y un poco de alien Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Yo lo sé Echaste menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Es inevitable no recordar Y no querer llorar por el vacío Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor A la puerta toca el mar de amor Reviviendo el pasado por un largo tiempo Una noche de madrugada No pude más Y fui en silencio hasta su cama Con un beso Su sueño quebrante Se sorprendió Y al mismo tiempo me abrazaba Nos amamos Hasta el amanecer Cuidado que Y aquello nadie se enterara Beso a beso Sentí toda su piel Y a baja voz Le decía cuánto Amaba Mi corazón La tía con tanta emoción Aquella noche de amor Que yo nunca olvidaré Y ella Estaba tan feliz Deseando igual a mí Que la otra noche llegará DJ Alberto el elegido DJ Alberto el elegido Una noche de amor Madrugada Que no sorprendiera el amor Una noche de amor Una noche más De caricias, placer y ternura Ah Éxtasis de amor Una noche de amor Madrugada Que no sorprendiera el amor Una noche de amor Una noche más Fui recorriéndote suavemente Susurrando Susurrando que te amaba Una noche más Los Antonis Cuatro sesenta Abandonos y el tiempo Sin darnos cuenta Presenciada lo nuestro Y al final Deseando una noche más Libar tus labios Y volar vida mía Hacer tu alma le grita Una noche de amor Madrugada Que no sorprendiera el amor Deseo Deseando una noche más De noche de madrugada Deseando una noche más No sé por qué me engaño Si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño Por no saber decir adiós No sé por qué me aferro Si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo Como también mi corazón Si hasta parece que lo hice Todo en vano Si está la sombra de tu amor Que me persigue a dónde voy Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego Fuimos agua Que por si no recuerdas Tus abrazos eran míos Que por si no recuerdas Te llené Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Y aún te necesito 100% creativo 100% creativo Destination Display Destination Display Porque si tienes el mundo El mundo entero Los abrazos Los abrazos eran míos Y por si no recuerdas Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te llené cada vacío Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Por si no recuerdas Ese pacto de amor Que juramos tú y yo Los abrazos eran míos Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Por si no recuerdas Amor eterno nos juramos Y me has echado al olvido Olvido Solo en el olvido Vengo arrollando Eva Santana Recuérdame Me niego en aceptar Que el tiempo lo he perdido Recuérdame Que debo reconocer Que era el hombre Más feliz contigo Recuérdame Todo en el tiempo Disfrutamos de este amor Que en el alma Solo tengo soledad Recuérdame Por si no lo recuerdas Tu cuerpo se estremeció contigo Es mi culpa Es mi culpa corazón Y te pido perdón Porque a veces a tu lado Descuide tu gran amor Recordando cada día Lo que vivimos tú y yo Pero el tiempo y la distancia Pero el tiempo y la distancia Sanará ese rencor Ahora que Que sabemos Cómo ver Cuando se pierde un gran querer Mirándote a los ojos Con tristeza te diré Cada uno por su lado Encontrará un nuevo querer Sé que no podré encontrar Que me ame como tú Cada lágrima en tu rostro Como destello de luz Date la oportunidad De creer en el amor Busca la felicidad Dentro de tu corazón Ahora que Que sabemos Cómo ver Cuando se pierde un gran querer Mirándote a los ojos Con tristeza te diré Cada uno por su lado Encontrará un nuevo querer DJ Alberto el Elegido DJ Alberto el Elegido Ahora que Que sabemos Cómo duele Cuando se pierde un gran querer Ahora que No pudimos comprendernos Dejemos de fin Ahora que Tus manos no me toquen Sabrán que estoy ahí El modernazo Luis Batista Ahora que Ya vivimos nuestro tiempo Busquemos el rey Busquemos el rey Ahora que Mirándote a los ojos Con tristeza te diré Que te amaré Era tu mirada tierna La que me entregaba La tibieza dulce De la madrugada No estaba seguro Si era un sueño No Era como si lloviera En un desierto Árido Desafriendo el miedo Que existe en el corazón Tus labios Tus labios temblaban Junto 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 Con los míos Nuestros corazones No sentían frío No estaba seguro Si era un sueño No Era como un sueño De una noche De verano Era como un cuento Lo que antes Nadie lo leyó Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés ¿Quién va a creer Lo que he vivido? Si ni yo Lo puedo creer Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés Reviviré Los buenos tiempos En una ola De papel Es difícil continuar Haciendo melodías Ya no puedo hacer Las mismas poesías Que escribías Solo en la intimidad Ayer estuve observando Las calles vacías Ayer pase por tu balcón Y ya no te veía Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés ¿Quién va a creer Lo que he vivido? Si ni yo Lo puedo creer Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés Reviviré De los buenos tiempos En una hoja De papel Y me lo jugué Y la contraclave Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés ¿Quién va a creer De mi alma Mi vida Y mi mundo entero? De corazón Samir Y la contraclave Te extrañaré Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés Es difícil continuar Haciendo melodías Ya no puedo hacer Las mismas poesías Te extrañaré Cuando te vayas Te extrañaré Cuando no estés ¿Qué será De mi vida Sin ti? ¿Qué será Siento de infeliz? Sé que debí Amarte Y cuidarte Como lo hiciste Por mí Sé que pasaste Noches frías Esperando por mí Nunca pensé Que tu amor Se apagaba Que sufrías Tú por mí Sé que mi amor Era más que egoísta Yo pensaba Solo en mí Y esas aventuras Ahora me hacen sufrir Hoy me andas vivo Pensando solo en ti Tu recuerdo me mata Sé que debí amarte Y quererte a ti Sin tener aventuras Hoy me doy cuenta De lo que yo perdí Ya no me quedan dudas Eres tú la mujer Eres tú la mujer Que yo siempre amé Y hoy yo sufro Por mi culpa Sé que debí amarte Y cuidarte Como lo hiciste Por mí Sé que pasaste Noches frías Esperando por mí Y esas aventuras Y ahora me hacen Y ahora me hacen sufrir Hoy me desvivo Pensando solo en ti Hoy tu recuerdo Me mata Sé que debí amarte Y quererte a ti Sin tener aventuras Hoy me doy cuenta De lo que yo perdí Ya no me quedan dudas Eres tú la mujer Eres tú la mujer Que yo siempre amé Y hoy yo sufro Por mi culpa Siempre te amaré A ti amor Amor Nunca pensé que tu amor Nunca pensé que tu amor Se apagaba Que sufrías tú por mí Nunca pensé que tu amor Se apagaba En esas noches frías Que esperabas por mí Nunca pensé que tu amor Se apagaba Que sufrías tú por mí Y hoy me desvivo Pensando en tu amor Vivo sufriendo Esperando tu perdón DJ Alberto El elegido Juan Ando El DJ Con mayor proyección A nivel nacional Nunca pensé que tu amor Se apagaba Que sufrías tú por mí Que tonto fui Al no creer En ese amor Perdóname Yo solo te hice sufrir Ya pensé que tu amor Se apagaba Que sufrías tú por mí Sé que mi amor Era más que egoísta Y ahora sufro Esperando tu perdón Esto es Definitivamente otro nivel Destination Display Solo pensar en tu vida Los escalofríos Produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste Y no va a regresar Dicen que es un descanso No va a ir el ocaso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos Veré un espectacular A tu lugar Te extrañaré Ya quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Lo que fue Y sé Que ya estás A su lado Te extrañaré Ya quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos Me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Honro tu memoria Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca Del Rey Celestial Espero que digas Espero que digas Mis pasos Y bendigas Mis huellas Te extrañaré Al caminar Te extrañaré Te extrañaré Te ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue Lo será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Pero ya ves Pero ya ves Tú sabes que te amo Pero ya ves Quisiera Sentirte en un Un abrazo Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que ama no puede pensar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Si te gusta un CD con muy buena música Pues solo en mis discos la encontrarás DJ Alberto El elegido El potencial más creativo El amar es el cielo y la luz Ser amar es toda plenitud Es el mar que no tiene finales Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es r estrut Para arañar y besar este seo fugaz, este seo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar, nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar ¡Dímelo niño! ¡Ale, ole, ole! ¡Memo me dice! ¡Ale, ole, ole! Sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar, nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero por favor, pero por favor, pero por favor, pero por favor Me haces inspirar, quiero tenerme cerca, sentirte mío Quiero levantarme tu cuerpo y no volver jamás Hoy, quiero volver a estar contigo Hoy, quiero soñar que tú eres mío Hoy, quiero entregarme a ti sin condiciones Quiero soñarme contigo, hasta morir de amor Dime un poco de ti, que olvídate del mundo Hazme sonreír y entréndeme en tu amor Llévame de ti, llévame de ti, cánsame de ti Que no me quede aliento para seguir Dame un poco de ti, no me hagas esperar Júnteme en tu cuerpo y haz que me mirar Amar en silencio y no te arrepientas ¿Cómo te vas? Hoy, quiero volver a estar contigo Hoy, quiero soñar que tú eres mío Hoy, quiero sentir mi piel, que así te ansía Quiero vibrar en tu cuerpo, hasta morir de amor Dime un poco de ti, y olvídate del mundo Hazme sonreír y entréndeme en tu amor Lléneme de ti, cánsame de ti Que no me quede aliento para seguir Dame un poco de ti, no me hagas esperar Júnteme en tu cuerpo y haz que me mirar Amame en silencio y no te arrepientas Piensa que este amor nace para los dos Dame un poco de ti, dame un poco de ti Dame un poco de ti DJ Alberto, elegido, admirado por muchos Y envidiado por todos Y envidiado por todos Dame un poco de ti, no me hagas esperar Júnteme en tu cuerpo y haz que me mirar Amame en silencio y no te arrepientas Piensa que este amor, piensa que este amor nace para los dos Dame un poco de ti, dame un poco de ti Júnteme en tu cuerpo y no te arrepientas Me hubieras dicho que no tenias ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez, eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubiera sabido que quería trutar Que esto solo era una aventura más Yo hubiera medido, hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daban Para alguien sincera Que si le contara para otra persona Si los valorara Oh no, 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 no Pero me diste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto no era una aventura más Me hubiera medido, me hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad No hubiera guardado los mejores besos, esos que te lavan Para alguien sincera, que si le importara, para otra persona Que si los valorara, para otra persona, que si me valorara Mauro Valero Me hubieras dicho, que de mi no ibas a enamorarte Hablando claro y sincera de una vez, para mi vida y mi corazón no entregarte Me hubieras dicho, que de mi no ibas a enamorarte Ya ves, caí y de tu trampa no pude salvarme Me hubieras dicho, que de mi no ibas a enamorarte Tus intenciones todos lo sabían, fui yo que me enteré demasiado tarde Me hubieras dicho, que de mi no ibas a enamorarte Y tarde o temprano ya lo verás, que de mi no ibas a enamorarte Y tarde o temprano ya lo verás, que de la vida nadie se va sin pagar lo que hace DJ Alberto el elegido DJ Alberto el elegido Que de mi no ibas a enamorarte Que de mi no ibas a enamorarte, que de mi no ibas a enamorarte De llenarte de amor, regalarte la paz Hoy recuerdo ese día, fue inusual De mi mano un anillo, acabado de comparar Pero a tu cruzar, un auto veloz Y en ese lugar, a mi chica se llevó Como duele, me duele tanto Esta soledad La tristeza me está matando Duele, duele, duele tanto Fue tu partida No logré a tiempo de decirte amor Cuanto te amo Que soledad Siente mi alma Cuando la otra mitad se va Como duele, duele tanto Alma, vida y corazón Rota sin mil pedazos Ay corazón, donde quiera que estés Quiero que sepas Como duele perder un amor Me haces tan chafán No sé vivir sin ti Te amo Te amo Que sola, solita se quedó mi alma Ese vacío y esta pobre soledad Ay, ay, ay Duele, duele tanto Mi corazón, te voy a amar Por los siglos de los siglos No te voy a olvidar Ay, ay, ay Duele, duele tanto Duele, 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 duele perderte amor Mi vida como duele Destination Display Destination Display No encuentro como decirte Que ya no vale la pena Darnos más tiempo es antinatural Para mí es una condena Como quisiera explicarte Y de la mejor manera Para que entiendas Sin hacerte daño Que ya no eres mi nena Dices que me amas Que me quieres Pero es que ya existe otro querer Quien el cuerpo y alma Se ha entregado Me ha sabido comprender Pero el tiempo pasa Y te ha ganado No lo puedes detener Ya no te amo Aunque suene fuerte Preferible Que ya no te vuelva a ver Nos hacemos daño Y pienso que no es justo Sabiendo que no puede ser Lo cierto es que he encontrado La manera Para hacerte comprender Que ya no te amo No te amo Ya no te amo Sé que te sientes muy triste El trago amargo ha llegado Pienso que debes continuar tu vida Aunque no sea a mi lado Hoy nuestra historia define Punto final al pasado Solo brindemos Sin decirnos nada Que ya todo está hablado Y sé que me amas Que me quieres Pero es que ya existe otro querer Quien el cuerpo y alma Se ha entregado Me ha sabido comprender El tiempo que pediste El tiempo que pediste ha caducado Y vino con otro querer Ya no te amo Aunque suene fuerte Es preferible Que ya no te vuelva a ver Nos hacemos daño y pienso Que no es justo Sabiendo que no puede ser Lo cierto es que he encontrado La manera Para hacerte comprender Que ya no te amo No te amo Ya no te amo Ya no te amo Y parece que has olvidado Que no fui yo Quien de ti se había alejado Cuando me pediste un tiempo No pensaste Que no volvería a tu lado Un amor nuevo ha llegado Que si sabe lo que valgo Que curó mi corazón Y me ha levantado Somos protagonistas de un pasado Y nunca te importó mi corazón Conmigo tú jugaste Al marcharte Y ese fue tu máximo error Somos protagonistas de un pasado Sabes que todo se acabó Ya no hay amor ¿Por qué intentarlo Si ya todo terminó Somos protagonistas de un pasado Óyeme ve tu amor Es un recuerdo del ayer La historia ya leída en el papel Que no Ya tú sabes quién soy Y para ti Davis Bravo Ya no te amo Bebé DJ Alberto El Elegido DJ Alberto El Elegido Ya no te amo No insistas más Todo terminó Todo se acabó Deja de buscarme Por favor Ya no te amo Que si te duele Como te duele Así me dolió a mí Ya no te amo Y es que Ya no hay amor Ya no te amo Mejor entiende Ya no te amo Que si te duele No te amo 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 Gracias por ver el video.